¿Qué pasa, el chinito? Pude ir o pan. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te tratan los blanquitos de mierda? ¿Qué pasa? No, estaba aquí pensándome en mierda. Está vallao eso, eh. ¿El que está vallao? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Eso, eso, de ahí en frente. No sé qué coño ha pasado. Bueno, a mí me importa una mierda que está en una valla. Yo por ahí puedo pasar. ¿Qué cojones, pasa? No sé, pero muy buena pinta no tiene. ¿Qué cojones? Si va con máscara y todo. Madre mía, ir con máscara y todo. Aquí te pueden dar tilos fácil, eh. Sí, sí. Las armas no son chiquitas tampoco. Joder. Cago en puta. ¿Qué pasa, hombre, Michael? No lo sé, pero esto parece ser la guerra civil. Joder, compañero. Yo así que había oído a helicóptero. Digo, ¿qué cojones pasar? Helicóptero. Espera, porque si pasamos, esto no va a pasar de nuevo. Coño, Campbell. ¿Qué ha pasado aquí? Nah, parece que hay un, no sé, un atentado por lo menos. ¿Cómo atentado? ¿Pero tú sabes o no sabes? No, no, no sabemos nada, pero es que están ahí tan encapuchados todos que dan un poco de miedo. Joder, pues yo no tengo tanto flío como para ir así. Bueno, el casco movieron en caja con el reto del tras. No, no, no hay dinero para todo, compañero. Eso aparece. Eric Falcon, gira la cabeza de los agentes. ¿Qué es el que tiene contra el muro? Estamos cobrando y hemos visto todo esto cortado. Pero qué cojones pasar. El otro lado no estaba cortado. Houston Balboa. Ya cuatro. Están quitando todo. Mira qué coche tan guapo lleva esta gente ya. Me subo, me subo. ¿Os imagináis que cojo y me subo? ¿Qué hace, caballero? Agente, disculpe, ¿qué ha pasado aquí? Caballero, ¿qué cojones está haciendo? Que le estaba preguntando a su agente. Póngase a un lado, por favor, caballero. Échese a un lado. Disculpe, compañero, que quería saber qué cojones ha pasado. Y se sube a mi coche, hostia. Me cago en la puta. Estás lo que hecho, pues, eh. Joder, que tengo curiosidad aquí. No sabes qué ha pasado. ¿Qué querías? Dormir en caliente hoy, ¿no? Que no, joder. Yo culo de curiosidad. Me he quedado sin saber qué cojones ha pasado aquí. Qué puta mierda. De su lado. Ay, Dios. Pero qué cojones pasar. Si es que no me he enterado. No, yo tampoco. Estaban ahí. Creo que estaban haciendo... ¿Cómo se llama? Una vez me llamaban y te invitan al café con Tortal, eh. Con Tortal, con Tortal. Te doy yo 10.000 si quieres pa' que... Bien. Sí, acerca... El tío parece... A comer. Sí, muy amable. Yo sé quién es ese, superbueno. El que se han llevado, no lo sé. Pues los ocho, por lo menos policía, ve ahí pa' él solo. El bancario le da el dinero que le deben. Joder. Por ahí... Yo, 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 tú le pueden prestar caos cuando de... 20. Está, está, está... Estaba contento, eh. Red Falcon ahí. Sin quedar yo contigo, eh. Joder, que no te he oído mierda. Espera, espera. Qué decir. Igual es la primera vez que he coincido yo contigo sin haber quedado antes, eh. Ah, pues podría ser, no sé. Podría ser, sí. ¿Qué? ¿Cómo te va? Muy bien, compañero. Ya tengo cositas vendidas, ya, puta madre. ¿Ya has vendido cositas? Sí, claro. Para comer hay que vender y hay que comprar, tú sabes. No, eso está claro, joder, eso está claro. Hay que ganarse el pan. Sí, claro, hay que ganarse el pan, compañero. ¿Tú qué tal todo? ¿Qué tal tal tu vida? Buah, muy bien, muy bien. Voy a hacer... Voy a hacer una cosita ahora. Voy a ver si me puedo comprar una casa. Y haré una pedazo de fiesta de inauguración. Vamos, ya te invitaré, no te preocupes. ¿En serio, eh? Puta madre. Bueno, ya lo verás. Te va a encantar, eh. Oh, pues sí, sí. ¿Cuándo va a hacer fiesta? Pues voy a ir a ver si la puedo comprar ahora en un ratillo. Y supongo que la prepararé para la semana que viene. Que voy a poner ahí catering y de todo. Ah, puta madre. Oye, pues si está el polo aquí por ciudad, pues talé a puta madre él, claro. Claro, joder, claro. Pero pon catering con cosas licas, eh. Gato y pelo y esa cosa. Bueno, va, me lo pienso. Vale, vale, pensad, pensad. Bueno, me tienes que dar tu contacto para trabajar eso si tú no quieres venderme. A ver, que yo puedo seguir vendiendo, pero no tanto como escalantes, eh. Lo que tú quieras, a mí me da igual. Mientras me deje la cosa a buen precio, me da igual que tú que tú acompañes. Coño, a buen precio te la dejo, te la intento dejar. Claro, lo que tú decís, si yo no tengo el problema. Yo todavía tengo cosas, eh, por si quieres. Ah, claro, pues decirme, decirme, que yo tengo el dinerito para ti. Pero ahora, si no te lo voy a decir. Ya, claro, pero tú pensar, mirad lo que tiene pola y llamadme lo que quieras. Sí sé lo que tengo. Tengo lo mismo que la otra vez. Sigo teniendo más. ¿Por qué te ha ido más? Ah, joder, pues de lo que me diste dos, quiero más. Vale. De esas te puedo conseguir. Perfecto. Joder, me llamaron un momento. Espera que me mire el mensaje. Mira, ahora tengo una disponible que en vez de 300 tiene 600. Ah, eso me importa mierda, eh. Yo lo vendo igual. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero me refiero... El precio es un poquito más caro que una que trae 300, ¿sabes? Pues prefiero que me la de con 300 o incluso con 200. Si me baja el precio, con 100, me da igual. Mira, ¿a cuánto te la dejé la otra vez? 65. 65. Mira, voy a mirar y te la dejo cuántas quieres. Pues depende del precio más o menos. Te las puedo dejar a... Mira, como me has cogido te la dejo a 60 si quieres. ¿Te apetece? Perfecto. Pues cuántas tienes. Ahora mismo que tenga 300, ninguna. Todas que tengo tiene más. Pero no te preocupes que me muevo un poquito y en cuanto tenga unas cuantas te las guardo para ti. Perfecto. Te puedo coger 5, por ejemplo. Así fácil. Venga, va. Voy a ver si puedo sacarte 5, ¿vale? Perfecto. Escúchame, ¿tú no tienes alguna persona que venda... ...las 9 milímetros? No, no, no. Es que ahora estáis todos que no trae más que mierda larga. Por eso. Ya, tío. Ya lo sé. Estáis todos igual, eh. Me cago en puta. Me dais todos los mismos problemas. Luego a la gente, a mi cliente le tengo que decir... No, joder, que no me traen... Joder, ¿cómo no traes el lío? Pues mira. Es que nadie, nadie, nadie tenemos, tío. Joder, el techo igual. Con la balicia, balicia. Y escúchame, ¿y te? ¿Que si quiero? ¿Que si tienes? No, no. Tampoco. Pero bueno, que lo que tú me vendes y eso... ...parecido. Ya, pero de lo que yo te vendo no quiero porque la tengo yo. Ya, ya, claro. ¿Qué pasa? ¿Que te quieren pedir el techo o qué? Dime. ¿Que te piden o qué? Sí, techo me suelen pedir ahora. Un poquito. Claro, a mí también pedidme, pero digo, mira, tengo esto que es parecido. Nada, pero techo yo creo que puedo sacar. Lo que voy a tener de nuevo ahora, ya te lo enseñaré, pero es gordo, eh. ¿Cómo de gordo? Como... ¿Cómo polla negla? Muy gordo. Vale, pues ya me he enseñado, a ver si hay algo polla interesante. Ya te voy a enseñar, ya. No te preocupes, que en cuanto lo tenga yo por algún lado, te lo enseño para que lo veas y me dice si te interesa. Perfecto, compañero, claro. ¡Hostia, Doxilum! Eso va a ser caro, eh. Del DVD. Sí, eso va a ser caro. Bueno, tú enseñarme y a ver cómo va la cosa. Igual tener comprado. Sí, sí. Escúchame, te va a encantar, ya lo verás. A ver, a ver. Hace mucho pum, ¿no? Hace mucho pum, sí, hace mucho. Perfecto, perfecto. Bueno, pues eso. Tú consígueme esa cosita chiquitita, que se la vendo de puta madre. Venga, va. Hecho. Te las cojo, te las dejo a 60, venga. Alfredo, me la apunto en el blog de nota. Cinco me has dicho, ¿no? Uy, joder, que me pongo nervioso, que cojones. No, ya te veo, ya te veo. Que sí, cinco, cinco. Y si puedes conseguir seis, también seis te compro. Vale, va. Voy a apuntar. Va. Voy a, nada, voy a mirar a ver si te las puedo sacar para hoy. Vale. Vale, perfecto. Lo que tú quieras, ¿eh? Si las tienes, perfecto. Si no, por otro momento. No, si no, tenerlas no las tengo, ya te lo digo. Tengo que mirar a ver si me las puedo entregar, pero... Vale, vale, eso. Por mi igual. Perfecto. Escúchame, ¿tú sabes lo que ha pasado ahí en el parque? No, me he montado incluso en donde el coche de policía me ha echado cagando leche, pero que le he sabido qué cojones había pasado. Pues bienvenísimo, Doxilu. Me alegro de verte. Desde el DVD no nos veíamos, yo creo. Ha quedado calladito, ¿eh, compañero? MP, 136. No te oigo. Resetar. ¡Hola, hola! Te extrañaba, amigo. He vuelto y ya estoy muy cerquita de subir a afiliate. Ah, enhorabuena, ahora hablamos. ¡Nos vemos, compañero! Sí, 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 yo oílte, oílte, decilme, decilme. Ah, vale, 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 que pensaba que no, que pensaba que no. Que a mí me han cacheado y todo, pero no sé qué ha pasado, tío. A mí no me han cacheado. Alguna cosita, pero no mucho. Esto va por si acaso. No, intento venir sin nada, tío. Ya, yo llevo esto simple por protección. No me importa que me multen con mil dólares, eso no pasa en nada. ¿Pero qué, un cuchillito o algo? Cuchillito a mí, la misma no, de la hecha. Ah, vale, vale, vale. No, yo es que eso no lo llevo para... No me gusta, tío. Yo por si acaso, por si acaso, algún blanquito o algún negrito se pone tonto, solucionamos problemas. No te gustan ni los blanquitos ni los negritos, ¿eh? Bueno, a ver, no es que no me gusten. Pues el BIP para lo que sirven, pero los asiáticos en general funcionan mejor. Aunque a ver algún chino de mierda por ahí, ¿eh? Sí, 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 qué cabrón. Hay algún chino, hijo de puta, también por ahí, ¿eh? No todo limpio. Hay alguno que sus padres son hermanos y al final saben tontitos. Yo tengo... Hay un chino que trabaja de médico, tío. Es buena gente. Sí, ese lo conozco. Por ahora no me ha dado problema. Sí, sí. El Q de héroe es buena gente, hombre. Sí, sí, lo conozco. Nos llevamos bien, sí. Tú, escucha. Tú si necesitas un médico o algo, me avisas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tener un médico, tú? Yo soy médico, hombre. Ah, joder, no me acordaba. Tú lo habías médico, no me acordaba para nada. Claro, joder. Ah, pues me puede venir alguna vez. Otro día tuve que solucionarme un problema yo en casa. Pues tú si necesitas médico, me avisas que yo no soy paramédico. Soy médico médico. Médico de verdad. Sí, yo pasé oposiciones de bombelo y médico y eso. Y ya sé hacer mi cosita, ¿eh? Yo me puedo apañar, pero claro, si es una cosa de cirugía, yo hacérmelo a mí mismo está jodido. Hombre, eso está así, sería un poco feo. Pero eso, tú si necesitas algo de eso, tú pérame un toque, que voy con la ambulancia en un momento. Vale, perfecto. Ah, pues te dejo tranquilo, tío. Voy a ver si te consigo lo tuyo, ¿vale? Alfa, te acompáñalo. Hasta luego. Venga, es un jean. Hasta luego. Hasta luego. Vale, ya está. A ver, manquetes. Doxilum, me alegro mucho de verte y muchísimas gracias por los bits. Y me alegro de tenerte de vuelta. Te espero aquí día tras día, compañero. Voy a llamar a este hombre, os leo y seguimos, manquetes. Me está apuntando aquí el tema del trato que tenemos aquí entre manos. ¿Qué dices? Hola, perdona, que estaba imitando una cosa importante y ni te he tenido que colgar. ¿Estás ya en blanca en hielo? Vale, vale. Sí, estamos aquí, Josillo. Vale, perfecto. Yo llego allá. Llegámonos en un momento. Venga, nos vemos. Vale, listo. Hablar con el modulador de voz y dice, solamente lo hago cuando estoy en el autobús. Y pongo, por ejemplo... Próxima parada, estación de autobuses. En ese caso sí, pero Sun Jin no me hace falta modulador de voz para él. También podría hablar así. ¡Oh, estoy en chino, cabrón! Pero no lo hago. No lo hago, obviamente. ¿Me ha dicho que están en black and yellow? ¿What? ¿No me ha dicho que están en black and yellow? ¿Qué cojones? ¿What? Claro, no estabais dentro o me estáis volviendo loco. Estábamos ahí en el coche, en los coches. Ah, pues vamos para dentro. Estábamos rayando el M3 ese. Me cago en tu puta, mándale, eh. No me la líe, eh. Tantos problemas tengo ya. ¿Qué te ha pasado? Nah, nah, en general. El blanquito siempre da el problema. ¿Qué tal todo, acompañado? Y yo... Dile a la tía que te limpia el suelo, por lo menos. Que no limpia... Esta no limpia mierda. No limpia mierda. Madre mía, monotío. Estoy pensando en invertir dinerito y comprarme un sitio ahí, puta madre. Un restaurante chino para empezar a trabajar en algún sitio guay. Porque por aquí, sí, algunos se pasan y tal. Pero siempre vienen a lo mismo. A robar. No, igual espero que no. Porque la policía está aquí, justo al lado. Pero aquí vienen a echarse de cuatro cervezas y se pilan. En el otro sitio, un restaurante para empezar a traficar y cositas así, podría funcionar, puta madre. No, por eso sí. Porque te vale muy caro. Yo estaría por ahí dando vuelta. Tendría un empleado, una empleada así guapa que les ponga comidita así, gato, pelo, lo que quieran. La materia prima sale barata. Claro. Yo pondría anuncio. Gatos, se adoptan gatos en el restaurante Dragón Feliz. Y ya está. Dragón Feliz le va a poner. No, no sabe todavía cómo poner. Dragón Feliz. Oye, no te pongas violento, cabrón. Te lo mereces. Ejoputa, me gafa, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Que te cagan mal las gafas. Claro, ahora ya las tienes bien colocadas. Será, cabrón. Tendría algo luego. Bueno, coconta y compáñalo. Pues nada. Yo me he comprado un cochecito a ver si pasa más desapercibido que el otro. Oye, no quiero un cochecito. ¿Ah, sí, eh? A ver si funciona eso, compáñalo. A ver si acertes. Me he pasado mientras esperamos te hemos dado una vuertecilla ahí para probarlo. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Pero está bien. He pasado desapercibido. Lo que pasa es lo mejor lo que vale. Yo diría, hombre, que un poquito de velocidad le faltaría. ¿Ah, sí? ¿Falta velocidad? ¿Qué coche comprar al final? ¿El sultán ese? ¿Cómo te has acordado? Sí, compré un sultán, sí. ¿Cómo me he acordado de aquí, Antonio? Los otros sí eran mucho peores. Bueno, ahora nos enseña a ver qué tal. He visto muchísima, muchísima camioneta por la hoy. Muchísima camioneta por aquí, por allá. Va a entrar un mosquito así de grande. Pues habrá que ir a ver qué tal les va. Pero así de grande, ¿eh? Vale, manco. Dame un segundito, compáñalo. Que voy a enviar un mensaje. Segundito. Ánimo. Yo voy a aprovechar para ir al baño. Para el fato. Para el fato. Dame un segundo, manquetes. Pero es un segundo, ¿eh? Que un minuto que saqué un mosquito enorme que se me ha metido aquí. O sea, tiene una rendija así nanísima, manquetes. Se ha metido un mosquito. ¿Os pongo descanso? ¿Os dejo la silla? ¿Os pongo un anuncio de 30 segundos? ¿De coño está él? Está ahí. Está ahí. Dame un segundo, manquetes. Os voy a poner un anuncio de 30 segundos. Y estamos de vuelta. Para que no oigas mi pelea contra este. Ahora mismo vengo. Bueno, lo oiré en los suscriptores. Gracias. Vale, manquetes. Me estoy peleando con el monstruo. Ahora mismo vengo, ¿vale? Estoy aquí peleando. A ver, chavales. ¿Qué pasa? Oye, está todavía mandando el mensaje. Es largo el mensaje, joder. Vale, ya estoy. Ya estoy, manquetes. Estaba aquí peleándome contra el monstruo. Ya estoy. Ya estoy. Lo primero. Lo primero. bueno compañero que pasa mucho mejor que tenéis que contar por cierto que quería contarme algo al final encontrado algo de mí pues mira estado ya tengo una persona que me las va a traer le he comprado unas cuantas pero pero son de la de la de la que llevaba otro día la que vendí otro día de los más pequeñitos que tienen no pero te lo puedo bajar de precio le he conseguido mejor precio y porque voy a comprar una cuenta más vale bueno cuando lo pille me da un toque yo creo que porque por cierto saber alguna casa si para meter coches invertida necesito una para meter claro pero con garaje no sabe la yo tengo una para vender pero no es muy barata una carta cuánto 80 mil 80 3 buenos hombre son de sangking igual te entran dos porque tengo otra y ya está tenerlas un poco más separadas las tengo las dos en la ciudad y es una puta mierda porque a lo mejor quiero escaparme para el norte o lo que sea y tengo que bajar a la ciudad sí o sí claro separado mejor por tu barrio chino cuánto vale el que con mi barrio eso 250 está cala el barrio el barrio no está muy allá la verdad pero es ahí cerca de group street pero bueno estoy utilizando una gorra para para tratar de matar el bicho ese no podía sacarlo así que intentó matarlo y lo he conseguido a media en el barrio de este uff que va que va tío yo paso de casas tan caras ya tengo una en vez puchi que esa es mi casa que ahora quiero comprarme una caravana por el norte las cartas que hacen exclamación cofres info en la carta eso es que tengo ganas de que te cuentas o de paleto de pillar una por allí para desconectar de la ciudad pero paleto es el puta gente de mierda cuidado ya pero si la cojo es que quería algo yo también soy un poco especial me gusta irme con la moto por ahí los fines de semana y quedarme ya a entender y que no me moleste nadie si me apetece ir por ahí pegarle unos tiros a un coyote pegárselos y que nadie me diga nada puedo salvaje como que puto salvaje corta dedos de los cojones bueno pero eso con toda gente no a poble animales que no ha hecho nada espera y toda la gente no te la comen si yo los animales sí a bueno entonces para hacerme puta madre a la gente de una poco me puedo hacer una sopa de dedo una vez en el restaurante joder qué bien todo el material va a salir gratis claro claro va a salir meto al dato y teníamos visión perfecto perfecto escucha que quería preguntarte una cosa que te pare no sé si habrás oído hablar de las pistolas de combate y sabrás precios porque un chico quiere venderme una pero me parece que es una puta estafa pero la pista me la dejó probar y es pasada la verdad pero a ver pistola de combate que perforadora o que hostia no sé no se dispara muy rápido dispara en automático la hija de puta pero es una pistola normal no es una tec si guin ya limin sila justo lo que quería escuchar coño como lo que sé yo como era ni si va a ir en 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 oye eso suena insulto te lo estás ganando ni si va a ir en ni si va a ir en que va me está diciendo te quiero comer el rabo pero no sé cómo decir que va que va que va que no que elabo ni que elabo que pistola puede funcionar puta madre pero si es el cálita cuánto te quería cobrar me decía 110 así de primeras no lo negocié porque no me pareció mucho y pasé claro la es el tígor suele costar 170 la de combate la perforadora si la que yo creo es y la perforadora que es la más top de pistolita sólo el costar 100 tiempo la imagen o menos pero yo creo que es bueno un poquito más barata pero si la que yo creo es clara no sé exactamente cuál será la que tú decís yo creo que es esa me parece porque sonaba que daba a gusto y pegaba tiros en plan no sé en un segundo igual pegar tres o cuatro tiros no sé ya entender bueno la tec también está muy bien la que vendí otro día estaba puta madre también ya es que eso está bien y es más barata joder si esta puta madre te voy a conseguir 6 hoy hoy o el próximo día probablemente claro pero así voy a amar ya tengo una apuesta por reserva me una claro una tengo apuesta compañero bueno escucha que voy a decir ah que he pensado que a partir de ahora me está tocando un poco cojones las motos estoy por cada vez que veo un motel lo llevo la pistola encima ponerme para esa montaña tanto tirarlo al suelo y llevar método que tiene porque qué te pasa no pero es que los motelos hacen aunque sea de cojones hoy casi me choco contra el puto motelos que van dirección contra ya me tiene hasta los huevos cuando vaya por la autopista y me venga un motelos pum le doy con el camacho a tomar por culo si voy con camacho claro mientras no tenga cuidado de matarlo no 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 lo mato lo dejo ahí a gilipollado le apunto con la pistola me llevo lo que tiene y me voy coliendo por culo bueno vamos a coger las herramientas los coches lápidos y vamos así cogemos unas furgonetas y le partimos liqueza vamos acompañado quedamos en mi casa quedamos en mi casa que tenemos como hay un sitio de puta madre donde a veces van la camioneta listo vale pues vamos a repartir riqueza banquetes coño se ha quedado esto pillado nani what what de repente le ha dado una lagueada habéis visto banquetes venga banquetes vamos allá para babam se ha quedado como lagueadísimo de repente este es el coche que se ha comprado este es el coche que comprarse y este coche cuánto te cuento costalte me escucha cuánto costalte ancho cuánto costalte este coche 90 me valió 90 ah bueno no te ha gastado mucho es lápido decir tú no todo lo que yo quisiera pero en autovía creo que es más rápido de lo que casi no lo he probado hombre con ese precio tampoco puede pelear mucho este costal 200 210 a muy buen precio y cuánto vale nuevo sabes 250 o algo así 260 joder nada yo estoy a ver si quiero vender el el que es el cual stinger gt stinger stinger vale pues bien bien perfecto al lado por lo pondremos a prueba a ver que tal funciona bueno venga pues nos vemos ahora en tu casa su perfecto coge el asunto venga jose nos vemos en casa de su venga hola vale mi prop 1165 venga banquetes lo que vamos a hacer ahora es ir a mi casa coger la pistola prepararla debajo del asiento vale y voy a y vamos a intentar atracar a camionetas que haya por ahí vale y si vemos algún atracador que esté atracando como el otro día pues le pegamos el palo también que nos viene genial deja la policía tranquila deja la policía tranquila jota no hace falta que vengan no hace falta que vengan cabrón ct a dónde se va ese se ha equivocado del sitio no sé qué hace este hombre que tal jota que como ha ido la tarde caballero no me has contado vale por aquí sin problema no he visto mucha policía eh bueno miento sí que he visto policía sí no me acordaba que he visto los de los que me he subido encima los que me he subido ahí para molestar un poco ese era red falcon clarísimamente eh por la voz échese a un lado espero que digo espero que no me den problemas que no me caché no me den un porrazo o algo cuando me he subido en el coche digo ya es tú agobiado de la vr la vida real pues aquí vienes a descansar y a divertirte así que descansa caballero como va el tema de los currules y todo eso bueno cuéntame si quieres eh si no te dejo que disfrutes tranquilamente estoy meando te tenía que haber ido a mear antes pero bueno estaba luchando contra un final boss así que ahí listo vale manquetes entonces plan de ahora plan de ahora manquetes vamos a ir coño espera un momento de la música porque ahora tengo que darle aquí tío que pena bueno plan venir aquí coger la pistola ponerla abajo del coche venir aquí y ver si paran por aquí ambulancias o sea ambulancias y camionetas o ahí o aquí y ver si pasan cualquiera de las dos me valen pero claro si van a pasar si van a pasar realmente puedo estar esperando aquí no sé tampoco pasa nada a las gafas de real y virtual cuando has visto vr cuando has puesto vr pensado en virtual reality pero he dicho no será virtual reality será vida real me has dicho agobiado no agobiado uuuh enhorabuena un mes pero bien pagado bueno un mesito está bien pagado enhorabuena creo que no tienes pero si tienes paro acumulado y ellos no quieren renovarte ya sabes que puedes que puedes pedir el paro si cumples todos los requisitos claro los son 360 días al menos y todo eso vale donde es hostelería claro el problema canarias es un sitio de puta madre para vivir pero claro el problema es que como ahí tampoco trabajo ahí es donde estáis un poco más jodidos los canarios la vida real también bueno pero estás trabajando con realidad virtual eh con que trabajas con oculus con samsung con con que con el vbs con el vibe son películas que van a hacer no puedo decir mucho vale vale mira este pero que hace el bolacho está bolacho eh se me baja que se me baja que me he mareado mareado dice has estado bebiendo eh cablón un poquito pero menos nada que voy con la con el motillo joder tú compañero ve a mi lo del motero a ver si a verle a alguien ok es lo que os iba a decir que voy a hacer otra vez un montón de si si pero yo me he pasado a ti estaban ahí siguen en el mismo estaban ahí en el mismo sitio dentro si 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 tal cual como está ahora pero a ver gente dentro o no 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 ah de acuerdo de acuerdo muy bien que no te contesto antes perdona estábamos liados aquí con el con un rolcito estos a ver si a ver si atracamos a los uy perdón por la S esa a ver si atracamos a los autobuseros vale voy a colocar aquí que es decir que tú tienes tú eres el que tiene que salir más rápido para tapar el espacio si yo es lo que pueda pero con este coche un poco vamos a tapar ya ya pero bueno algo si no ahora lo que tenéis que hacer es montar los dos en la misma moto para ir para lado o lo que te iba a decir ah bueno no eso que se venga conmigo en moto y luego lo venga aquí que recoba la suya hombre por poder poder pero es que si no va a llegar si no como es que ir los dos con la misma o sea ir los dos separados yo no tengo arma con lo cual yo no va a apuntar y entre que se va y es la punta no se que o llegas tú pero vamos desde hace poco danjero ahora te cuento por ejemplo ancho y apuntándole y que esté todo el rato apuntándole a alguien claro no no sé si a mí me parece el mes de puta madre la cuestión es para la build para la ilte para la ilte que le traigo para acá que coja la moto de aquí y tira por ahí el resto o en el bosque parece que está todo bien vale ancho vamos a ver hemos pensado eso de ir los dos a la misma moto llegar allí y apuntándole y luego para la salida traerte aquí coge tú la moto o irnos al bosque deja la moto y luego llevarte al bosque como lo veis que no nos va a dar tiempo a ir ahora hasta el bosque me parece yo huiré hacia el sol la dejo aquí la dejo aquí al lado de la puerta y me dejas aquí al lado de la puerta vale venga vale vale pues súbete vale yo vendré por aquí espero que no haya policía justo ahí vale eh ¿qué decíais? súbete al coche ¿desde cuándo no se puede atracar en toda pista? pues no dijeron nada pero metieron una nueva normativa creo que es la 1.17 el último punto en ese los atracos de autopista los limitan o los quitan realmente a mí no me gusta nada eso que han hecho pero bueno así lo han hecho así lo han decidido pues ya está pero como digo no me gusta nada esa idea ¿qué le pasa? ¿estás rezando o qué? no, nada estoy milando aquí por alfuela digo que súbete tú si quieres el coche yo miro que va a tardar más que tú eres el primero que tienes que ¿va a mil alto? vale, de acuerdo o miro yo que soy el que va de paquete si quieres anda que anda que madre mía nos van a pillar nos van a pillar y la vamos a liar gordísima manquetes ya veréis joder joder que gente madre mía así que Dan Jero Yousnew bienvenido al castillo bienvenidísimo al mejor Twitch hispano buenas noches y sí en el punto 1.17 añadieron un anexo que es una puta mierda bajo mi punto de vista y te limita muchísimo los atracos a los atracos a en autopistas bajo mi punto de vista es una mierda como digo Santiago Ceba bienvenidísimo mi maestro cervecero bueno ya dejaste la cervecería así que bienvenido compañero ¿con qué estabas ahora? me dijiste porque te pregunté por la cerveza me dijiste que lo habías dejado ya que lo habías vendido y tal y que estabas ahora con otra cosa no recuerdo que era esto último ¿ya sos el capo mafia oriental? sí y además vamos a construir un restaurante chino donde voy a intentar manejar todos los hilos y voy a intentar distribuir el tráfico de influencias digamos así que sí estoy haciendo cositas por ahí listo y he trancado a ver es que si no no tuvieran que hacer estos planes solo van por la autopista no es cierto ¿qué pasa hombre? ¿tú escucha el pito? sí, escuchad escuchad vale, perfecto vale, vale de acuerdo si no cuando vea que enciende motor pero bueno como quiera vale, vale ¿entonces salgo yo primero? o sale tú primero sí, salimos nosotros primero bueno no, no, perfecto salí otro primero que le den más lápida igual salí otro y yo sigo filmación con drones qué guay, es verdad en mi boda utilizaron filmación con drones entre otras cosas ¿no? también tenían un drone bueno, cuando vaya entrando y vaya gilando o tú ve a toda leche cuando vaya entrando y vaya gilando para coger a la gente tú entra oye, pues a ver qué tal Santiago Ceba mucha suerte con eso a ver no es que no hubiese roles es que habría otros roles diferentes o sea, quiero decir antes tampoco podías hacer el loco por la autopista yo por lo menos no hacía el loco por la autopista me ponía delante uno se ponía delante le hacía frenar uno se ponía delante le hacía frenar otro ahí viene vamos, vamos, vamos venga ahí anda espera quieta ahí, quieta quiero ir quiero morir baja, baja baja, baja venga, baja venga, baja venga, abajo suelo voy a vigilar suelo tú y tú toda la gente ahí al suelo me cago en puta te voy a cachear yo te lo tengo encañonado tranquilo me va a dar todo el dinerito, compáñalo monsieur, vigila la zona todo el dinerito, compáñalo me está dando el dinerito cagando leche, compañero si no quiere tener problemas muy bien y ahora lo que voy a hacer es tirar el teléfono al suelo primero no leo una mierda pero si es mudo me importa una mierda tira el teléfono al suelo me lo cagando leche, compañero al suelito, eh no quiero problemas y el tassel, compañero me está dando el tassel ya el tassel cagando leche apúntale que este quiero ponerse tonto apúntale con el tassel tira el tassel al suelo coge todo, compáñalo coge el todo, eh compañero, coge el todo el tassel lo primerito a ver si no me da problema este listo venga, tíralo tíralo, he cogido el teléfono coge el tassel también vale, ya lo he cogido ¿tiene el tassel? sí perfecto me parece que nos vamos a tener que cortar de un dedo a este esto está bien compañero te voy a cachear, ¿vale? a ver si no queremos hacer el tonto vale, vale perfecto mira, tiene voz parecía que no pero tiene voz, compañero estaba acojonado el tío me parece de puta madre venga, te voy a cachear el lapidito ¿vale? perfecto me hace una cosa, compañero te va a meter ahí dentro donde los motelos te va a meter ahí cagando leche pero ya, pero ya métete dentro y va a contar 50 50 o muerto no tenía mucho dinero tenía solamente 500 pero bueno tenía un tassel hijo de puta no lo había visto, eh tenía un tassel igual es policía o algo igual es policía ¿qué tal funciona todo? muy bien, la verdad mejor de lo que quisiera ahora mismo sí, ¿eh? yo lo que doy es todo bueno sí, sí a lo mejor este fin de semana te puedo ofrecer algo ¿cómo qué? ¿qué me dices? ¿cómo te lo digo, tío? dímelo directamente sí, tengo subfusiles y perforantes ¿cuánto está vendiendo perforantes? perforantes a 110 110 tengo uno que me lo vendí a 100 si me hace alguna oferta así jugosa a 100 vale pues a ver 100 97 95 ya no puedo bajar más si te cojo por ejemplo bueno, por 95 igual lo puedo ir a pañal vale te buscaré comprador no obstante primero preguntar el comprador y luego te llamar el domingo estaré por aquí buscando un negocio ya te dile sí vale ya buscaré comprador vale y he hecho pedido no me han llegado todavía pero he hecho pedido de de lo de lo del auto a la vez así que tendéle más sí, vale sí, sí a ver, yo por si tienes pequeñas vale, bien sí, sí, sí vale vale, pues hablamos, ¿vale? alfato, sin problema y hablaremos venga para luego acompañar a trabajar mucho, ¿eh? sí oye, pues perfecto justo me he encontrado este hostia, me quiero ofrecer tiene perforantes este cabrón, ¿eh? don hoja, está aquí manquetes y voy a enseñaros un poco y os voy a decir para los que habéis llegado después la que se había montado la que se había montado aquí la que se había montado aquí aquí estaban dos coches de policía con no sé si cuatro tres o cuatro personas cada uno me cago en la puta que se ha montado ahí y estaban cogiendo a alguien no sé, algún pip alguien estaban cogiendo no sé quién, ¿eh? pero alguien la había liado muy gorda que se había montado aquí con la que se había montado aquí